Según Andrés Lillín y técnico de Pumas, perder el invicto entre León no afecta a sus felinos. El timonel de Pumas aseguró también que las derrotas no le dejan grandes enseñanzas. Siempre soy de la idea de que las derrotas no me dejan grandes cosas. Me gusta mucho ganar, exageradamente a veces. La derrota me deja un aprendizaje a mí principalmente y el cuerpo técnico a asimilar todo lo que hicimos mal en esta noche. Y mañana llevarle a los jugadores un entrenamiento para empezar a solucionar estas cosas. Me gusta corregir y aprendo mucho de las victorias porque no me sobrepasa el triunfo en los méritos, sino que me gusta darle su justa medida. Estamos en esto, defendiendo una playera que sí le duelen las derrotas, pero que la tenemos que sacar adelante porque esta playera pesa mucho y vale muchísimo. En el bando ganador, Ignacio Ambriz, entrenador de León, afirmó que debieron vencer por más goles a los universitarios. Sí, digo, no es que anteriormente los partidos anteriores hayamos jugado mal. Creo que lo venimos haciendo bien. Hoy era un partido muy importante para nosotros por la capacidad del equipo de Pumas. A lo mejor por ahí el 2-0 se queda corto, pero contento de, como bien dices tú, que el equipo empieza a tomar otra vez el ritmo que normalmente estaba acostumbrado en torneos anteriores. Ambriz también advirtió que al ritmo que juega su León, lo ve con tamaños para meterse a la final por el título. La verdad que le pido mucho a los jugadores que estemos, primero que nada, que seamos humildes ante las cosas que suceden alrededor de nosotros, ¿no? Que seamos igual, que sigamos siguiendo el mismo compromiso, que sigamos teniendo el hambre de poder hacer un gran torneo y luego una buena liguilla para estar en la final. Y es con el compromiso, con el trabajo del día a día que estoy encima de ellos, pero de verdad yo también veo al equipo con muchas posibilidades de volver a estar en una final. ¡Gracias! ¡Gracias!